¿Por qué está tanta crítica hacia el Joan Pradilich? Eso es lo que no acabo de entender. No acabo de entenderlo porque parece como que si fuera americano, todo el mundo estaría flipando con él, ¿no? ¿Qué pasa en este país? Entonces, hacemos una reflexión o realmente seguimos con nuestra estrés de seguir criticando a la gente que realmente está haciendo méritos suficientes como para ser reconocido como un gran atleta. Por lo tanto, yo ya me dejé especialmente a Pablo Llopis, para la categoría Open, que ya es profesional en EPC, y realmente Pablo Llopis lo tiene todo para estar en el Olimpia, incluso estar en un top 10, pero entrégate un poco más porque tienes físico para lucirte, para realmente estar en un Olimpia y en un top 10, también en 12 y 12 libres, sin duda alguna. Lo que sí que puedo decir es que hay una afición muy grande, hay gente que sigue este deporte, porque para mí es un deporte en un espectáculo muy fan de EPC, para mí es deporte, lógicamente, porque para conseguir ser físicos hay que hacer deporte y mucho. Bienvenidos a Cuerpos Perfectos, bueno, una semana más con vosotros, y bueno, recordad que en el último vídeo hablábamos de los españoles, atletas españoles de culturismo, de la categoría culturismo, no hemos hablado de Clásic, ni de Físic, ni de mujeres en sus diferentes categorías, de los posibles atletas españoles que podrían estar en un Olimpia, de la IFE Pro League, bueno, participando en primer lugar, participando, es decir, consiguiendo plaza para poder ir a la Olimpia, ganando un Open profesional, en este caso hicimos las distinciones entre las 212 libras, que deberían ser 96,4 kilos, así, de límite de peso, y la categoría Open. Bien, allí dijimos cuatro atletas de la categoría Open y tres atletas de la categoría de 212 libras, ¿de acuerdo? Hablamos de Josema de Best, la bestia, que es el más joven de todos, los de la categoría Open. Hablamos también Kevin Orellana, que es un profesional en UBA, que, bueno, podría estar ahora mismo en la categoría de 212, pero por la estructura de masa muscula que tienen las piernas, yo creo que podría ser en Open, aunque sea abajo. Y luego también hablamos de Omar Pelejeros, que también es profesional UBA, que ha ganado también el reciente entre el misterioso profesional y el misterioso amateur UBA, con un nivel terrible, y, bueno, mejorando algunas cosas, podrían estar allí. Luego hablamos de 212 libras de Germán Planelles, y también de Héctor Defez, y de Daniel Pinillo. Bueno, en la categoría Open hablamos de cuatro, ¿por qué me lo dejo? Porque quiero hablar de él en particular. Joan Pradelch. Joan Pradelch, bueno, dije que podía estar entre los diez clasificados de la Olimpia, y más adelante igual entre el top five, ¿por qué no? Con la edad que tiene, lo joven que es, y el margen de progresión que tiene. ¿Qué es lo que sucede con Joan Pradelch? ¿Cómo es que tiene tantos seguidores, tantos seguidores, y luego tiene tantos detractores? Dicen que está en proporción siempre los seguidores con los detractores. Cuanto más seguidores, más detractores, que son los que hacen más ruido. Pero vamos a ver, vamos a ver si estamos un poco centrados en el tema. No estáis viendo el tamaño muscular, la masa muscular, las proporciones, cintura pequeña dentro de lo que cabe, no tiene ningún músculo retrasado. A ver, ¿por qué está tanta crítica hacia el Joan Pradelch? Eso es lo que no acabo de entender. No acabo de entenderlo porque parece como que si fuera americano, todo el mundo estaría flipando con él, ¿no? ¿Qué pasa en este país? Entonces, ¿hacemos una reflexión o realmente seguimos con nuestra estrés y me parece de seguir criticando a la gente que realmente está haciendo méritos suficientes como para ser reconocido como un gran atleta? Por lo tanto, yo no tengo ninguna amistad, ningún vínculo personal, ni siquiera creo que he hablado con Joan Pradelch ninguna vez. Pero es que me indigna ver que sea objeto de burla, de masacre, cuando yo lo veo y solo puedo sacarme el sombrero, en este caso la burla. Bueno, muchos habéis visto el vídeo y habéis hablado al respecto y he hecho comentarios al respecto y habéis dicho realmente lo que yo quería que dijerais. Lo que quería que dijerais era precisamente esto, que faltan nombres de atletas españoles en esa lista y gracias a Dios tenemos un nivel tan fuerte aquí en España que podíamos rellenar esa lista con algunos imprescindibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo ya me dejé especialmente a Pablo Llopis para la categoría Open, que ya es profesional en EPC y realmente Pablo Llopis lo tiene todo para estar en el Olimpia, incluso estar en un top 10, solo mejorando algunos aspectos que como siempre digo, lo digo con todo el respeto y ya tiene su preparador, por supuesto, que está al tanto de todo y evidentemente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero mejorando la calidad muscular, no es que salga tapado ni mucho menos, pero más estriado, más duro, más seco, el físico ya lo tiene, o sea, y más es jovencísimo, este año creo que va a dar un salto de calidad y es un físico para tener en cuenta porque aparte de que tiene gran tamaño, el tren está muy proporcionado, es muy estético y no es demasiado alto y pesa mucho. Dicho esto de paso, también podríamos hablar en la categoría de 212 libras de Madelman, de José Huete, perdón, José Mete, José Mete, José Mete Madelman, Madelman, bueno, es un clásico, o sea, no es un clásico, ha estado compitiendo en un clásico, haciendo unos papeles, incluso consiguiendo plaza para Olimpia, creo que ya en tres ocasiones, aunque creo que no he llegado a competir en ninguna, pero es un cuerpo ya que está al límite de peso y ya tiene mucha masa muscular como para ser en Classic, entonces lo veremos en 212 libras de este año, además de mano de Fran Spinn, que tiene un equipo de competidores brutal, y yo pienso que por estructura, por físico, por tamaño muscular, solo mejorando su agresividad en escena, su puesta en escena, mostrándose más competitivo, y sobre todo apretando más, porque aquí en culturismo tiene que apretar más, y en Classic ya se le decía que quizá no apretaba lo suficiente, y perdona que si ves el vídeo que pienses que te estoy criticando, no, es una crítica, es una observación y un consejo de alguien que nunca tuvo físico, pero sí que tuvo una actitud irreprochable en el sentido de que cada vez que posaba, veía lucecitas de la esporto que hacía. Tampoco te pido que te destroces ahí arriba, pero entrégate un poco más, porque tienes físico para lucirte, para realmente estar en un olímpico y en un top 10, también en 212 libras, sin duda alguna. Y luego también tenemos a otros atletas que ahora están también destacando, algunos cojiendo el carnet profesional y todo, y que bueno, que seguro que me han olvidado de muchos, de muchísimos, por ejemplo, de Angustias, Miguel Angustias, que se llama Miguel, bueno, Angustias ha ganado el carnet pro y quedó sexto en un open profesional, este año de 212 libras también, y Angustias puede ser, puede ser perfectamente también un participante en el Olimpia, ¿por qué no? Tiene físico, tiene dureza, tiene mucha estética también para la categoría, y bueno, solo dependerá de la suerte de que escoja el open adecuado para conseguir la plaza. Sobre todo tened en cuenta que esto es una opinión desde la perspectiva de una persona que lleva toda la vida en el culturismo desde el año 87, precisamente compitiendo, y prácticamente desde el año 94 de juez, hasta ahora, de varias asociaciones, y bueno, y que he seguido directamente a casi todos estos atletas, muchos empezaron cuando yo ya estaba acabando mi carrera competitiva, pero sí, los he ido siguiendo, los he ido viendo, los he visto en ferias, y realmente son atletas a tener en cuenta, incluso algunos que me puedo dejar, y para acabar el vídeo voy a decir algo que muchos tendrán en la cabeza, ¿no? Quizá ahora mismo nuestro mejor representante en la autoridad open, porque en 212 libras ya lo es, Ángel Calderón sería precisamente Ángel Calderón. ¿Por qué? Porque Ángel Calderón con 99, 100 kilos, o incluso 102, yo no creo que se hubiera más tapado que la mayoría de top 10 de la Olimpia. Seguía manteniendo una calidad muscular óptima, y la separación redondez y la amplitud clavícula lo avalan para estar en un top 10 de la Olimpia ahora mismo del Open. Pienso que si se prepara bien este año lo intentara, lo conseguiría. Ahora que son cosas que lógicamente tiene que valorar cada uno con su preparador, con Fran Spinn también, y también tenemos en cuenta que está casi rozando la Olimpia de 212 libras. Quizá sería bueno intentar una vez más los 212 libras este año, y si veíamos que se queda atrayada a las puertas y tal, quizá la categoría Open sería para él, ahora que está ya maduro muscularmente, pues una prueba de fuego para seguir motivándose y seguir mejorando. Dicho esto de paso, si bien España no es un país demasiado grande, podría ser como uno de los 50 y pico estados que tiene Estados Unidos, el nivel competitivo y el nivel de atletas es de los mejores del mundo. No somos federación de culturismo, no le decimos becas ni ayudas estatales, incluso el reconocimiento a nivel de medios de comunicación públicos, bueno, no es que sea escaso, es que es nulo, y realmente solo tenemos YouTube y redes sociales para saber la trayectoria de nuestros atletas. Lo que sí que puedo decir es que hay una afición muy grande, hay gente que sigue este deporte, porque para mí es un deporte, no es un espectáculo en Moisés, para mí es deporte, lógicamente, porque para conseguir esos físicos hay que hacer deporte y mucho. Otra cosa que a nivel de intereses administrativos, interese pues hacer una asociación deportiva más, perdón, de espectáculos más que deportiva, por el tema de los controles de antedupaje, etcétera, pero si bien España es una potencia por la raza, por la categoría que tienen los atletas españoles que se financian, autofinancian, y algunas marcas que apuestan por atletas, yo por ejemplo puedo dar gracias también a Mega Plus siempre, porque gracias a ellos, los últimos ocho años de mi carrera y también al principio, entre medio estuve con otras marcas, pero los últimos ocho o nueve años de mi carrera estuvieron patrocinados por Mega Plus, aún estoy patrocinado por Mega Plus y puedo decir que la ayuda que se recibe de una marca en España pues es complicado, es complicado recibir ayuda de marcas y de marcas de nutrición sobre todo, bueno, de ropa deportiva, de maquinaria, etcétera, pero hay marcas que apuestan por los atletas y tenemos que hablar de ellas y darles las gracias a los gerentes y directores de esas marcas como Mega Plus en este caso por haber hecho haber hecho posible que muchos de estas atletas, yo incluido, hayan alargado su carrera competitiva para poder seguir practicando un deporte que realmente es caro y de hipoteca, de hipoteca no solo muchas veces en salud, sino también a nivel psicológico y sobre todo a nivel económico. A nivel económico, bueno, todos sabemos lo que cuesta esto y lo cacarrea, ya no es solo el dinero que dejas, o sea, diríamos el dinero que te inviertes y que gastas, sino el dinero que dejas de ganar con tanto tiempo invertido en tu cuerpo y en tu físico. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que estaremos al tanto de las nuevas figuras que van apareciendo y animando a todos aquellos que quieran ser grandes atletas a que sigan intentándolo porque al final vida solo tenemos una y pasar a la historia dentro de la actividad, en este caso el deporte que practicamos, pues no es tarea fácil. Seguimos con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!